y hola que tal amigos youtuberos aqui su amigo Nectose continuando con el gameplay Need for Speed Most Wanted y nos habiamos quedado en que por fin por primera vez creo que hago un uno de los hitos asi completo creo que es la primera vez no se si hice anteriormente voy a hacer ahora mismo lo que falta de los hitos que solo es uno nada mas pero vamos a hacer los tres esos de aca me pide 313 kilómetros vamos entonces 313 kilómetros por hora tengo que ir por aca no mame abuela a ver vamos a ver como nos va estas culos que son feas mamá pero no me lo puedo creer ni yo me la creo y en condición sin condi para decir eso es bien listo ya superé los oh saque la mure vamos a la siguiente vamos a hacer una mas 220 dice quiero intentar hacer los tres hitos que siempre se hacer no dura mucho por suerte hemos hecho uno ya en menos de un minuto asi que vamos a ver y ahorita hacemos despues las carreras que faltan que son cuatro y al siguiente yo creo que voy a hacer ya con el chino ese esta que de sobra no mames me dice 330 y tantos kilómetros en esa bueno ehh y la ultima que dice 266 kilómetros vamos vamos a ver como nos va con esta estuvo facil las dos que hubo hecho la pista es grande no hay mucho carro no pues estan bien faciles no mira 300 en la mayoria bueno ya hice vamos a las carreras entonces vamos a hacer la siguiente de de aca espero que no me vengan los polis espero que no estoy en condicion 5 osea es mucha mas la posibilidad de que me puedan venir los polis y tal cosa espero que no pues ya en la ultima que hice del anterior video me vinieron y por eso realice los hitos de chiripazo que me salieron bien au tengo 1 minuto 40 para llegar al siguiente punto vamos a ver como va no 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 porque siempre me pego ahi se da como en dos llantas el carro no se debe estar bien inclinado esa pista ahi pero bueno ya eso es ah me hubiera ido por el atajo no importa no es mucha la distancia y la diferencia tampoco eso es uy que tiempo que pasar por aca estos alitos de aqui jaja por el atajo del medio se mucho que no he pasado por estas zonas parece como que estuviera jugando al principio del juego o la mitad bueno casi siempre aparece uno por aca no pero wow me esquivo ese carro no me lo puedo creer me acaba de esquivar un peatón normalmente esos van de frente como si fueran ciegos pero esta vez me esquivo uno o tal vez justo estaba curveando jaja que sera estamos bien ahi estamos muy bien 23 segundos esta justo ahi el punto de control de sobra 53 segundos para llegar al siguiente ahora au siempre quedándome con una rayita de nitro ah no me equivoco me lo gasté todo pensé que no tenia un poquito un poquito de sobra aca trescientos y pico de kilómetros por hora que estoy alcanzando no au demonios veinticinco segundos ahi esta el punto eso es dos minutos para el siguiente ah su madre que tan lejos esta y te apuesto que aun ni siquiera es la meta como el anterior que pensaba que era la meta y justo aparecieron los policias espero que no aparezcan por favor que no aparecen que no aparezcan se me haga la boca chicharrón ay los biciclet el arbolito el post todo vale verga este que es donde espera la gente el bus es mas hay traque paraderos no? desde buses pero no hay buses en ese juego hay camiones no? pero no hay buses osea debería de haber buses en este juego ya que tanto paradero o me equivoco pero bueno asi lo hicieron los del juego este de Need for Speed y al final fue muy bueno sinceramente es uno de mis favoritos de Need for Speed de todos los que he jugado no? este es uno de mis favoritos sinceramente muy bueno la historia y todas las cosas ah la miércoles que paso aca? puedo ir por aca a la derecha? que por que me marca? espera aqui? ah su madre que atajazo por mas raro me marcaba todo what? jajajaja no mames bueno me quedan 43 segundos y creo que las fregue un poco por ese atajo extraño que acabo de tomar y rompo la onda por dulce 34 segundos voy a tomar el nitro que tengo ya no se cuanta distancia ya esta eso oh shit oh shit oh shit oh shit 25 segundos ahi esta ahi esta el checkpoint uff 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 oye ese atajo mas raro que me acabo de tomar que 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 que? no me tomo? espera que paso? sigue contando el tiempo dos segundos espera no me digas que he venido al revés 6,5,4,3,2,3,2,3,2,1 uno que? no me digas que lo buguee al juego nooo como buguee? jajajaja por que? no por que? por que? no? eso es injusto bueno otra vez hacer la pista no me meto por ese atajo nunca mas de acción aprendida bueno ni siquiera sabia que era un atajo de acción ah que chevere pase y estamos yendo por el lado correcto pero no se el juego se bugueo literalmente au bueno ya ni modo vamos nomas creo que me había llegado justo el checkpoint de sobra y me cagó y el juego me cagó de nuevo no no te pongas de dos piantes pero bueno a ver vamos a tomar el atajo esta vez por acá no no arbolitos esos arbolitos de cheque los buenos tan fácil parecen papel no cartoncitos no ahhh por que? en serio? no estas a trabar así pinche carro bueno no importa no importa y me salió un conejo de la rodilla por eso no ha sido un sonido raro vamos vamos si llego si llego 30 segundos tan madre es posible que me haya chocado ahí vamos todo el nitro ya usé todo el nitro nooo miércoles 18 segundos bueno si llego pero hasta que debí haber llegado al menos 100 ya ahora cuarenta y tantos segundos tan madre veces por eso es que entre más tiempo tienes para llegar a la meta más tiempo tienes para poder pasar al siguiente checkpoint 30 segundos vamos vamos carrito vamos 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 eso es no me choqué eso a los gustas un minuto hay cincuenta y tantos ahhh el otro tenía dos minutos se dieron cuenta yo tenía más tiempo ahora si no me debo chocar porque he perdido mucho tiempo con eso del principio quítate ah madre no digo no me debo chocar y bien que me choco contra la camioneta todavía directo directo contra la camioneta oh hasta casi le voy de largo con ese desgraciado eso es eso es un minuto 10 aún eso es eso es un minuto 10 aún es que estoy que me fijo en todo ya para no chocarme estoy concentrándome por eso no estoy hablando mucho ya saben ya entre menos hablo más concentración más concentrado estoy más concentrado estoy no no iba a decir más concentración tengo no 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 serio que grifo vamos si llego si llego no no si llego si fue por el lado correcto como que el juego simplemente se aburrió porque si ah ya me fue por el lado incorrecto ahora veinte segundos no voy a llegar no llego no llego ah trece doce once diez nueve ocho siete un minuto seis para el siguiente hasta que no se si la haga y ve si había pasado correctamente como vieron pero el juego lo bugeé de cierta manera y no me contó el checkpoint o fui tan rápido que también no me vio el radar entonces era velocidad flash carácter camionete estúpido quítate cuarenta y cinco segundos a su madre creo que llego en dos en dos segundos o menos quítate treinta segundos dr treinta segundos juuuuh vü... ahí esta la meta era la meta ya no 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 quítate Vamos a la siguiente carrera A la siguiente radar A su madre Dos, uno Vamos por el siguiente radar ahora Arranque perfecto, 57 segundos Y menos, contando ya para el siguiente radar Punto de control No es radar, sino que nunca se llama Cabina de peaje Que chingada, el radar es otro Uff, a las gustas, ese me voy contra eso Eh, ¿Qué? ¿Por acá? ¿Es la policía? Creo que sí, no sé Ah, no, me pareció Es como una de televisión, no me había pasado, creo Ahí fue donde me trae No me hagas esa trabada que me ha dado No te creas No me hagas esa trabada que me trae el radio Ah, no me hagas esa trabada que me ha dado preso directamente no porque señor avión por qué pasa tan cerca mío parece un trueno a ver qué fue con ese carro que primero se lanzó encima mío hasta que eso ya eso es a propósito del juego que quiere que pierda ya no la que queda abusivo aunque llegue con buen tiempo 52 segundos para el siguiente quítense quítense tiene una vuelta bien fea eso es me pasé encima el taxi en claro no 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 alliiii out vamos este es el siguiente radar no vaya Llegan, llegan, antes de 10, antes de 10 Bien Un minuto 24 para el siguiente, yo creo que esa es la última Vamos, 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 carrito Si se puede Vamos que si se puede, ya vamos a terminar, ya pinche juego Que nos hemos demorado dos años, no más Dos años subiendo creo este juego, voy a ver desde, no me acuerdo ya Cuándo fue la primera vez que subí la primera parte de Need for Speed Mas Wanted Pero creo que fueron dos años ya sinceramente Hasta San Andreas que me demoré un año subiendo, no, porque bueno Lo grababa, esperaba, pasaba el tiempo Y lo que demoraba también subiendo Era un martir, igualmente con todos los juegos, no Era siempre lo mismo Al final siempre lo lograba, no Pero con Need for Speed creo que ya me pasé ya demasiado tiempo Entonces quiero por eso terminarlo Ok, de sobra tiempo, cincuenta y tantos segundos para el siguiente ¿Cuánto? 65% de la ca... ¡Ay! ¿Y ese camión? ¿Qué pido por acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue? ¿El juego se está boodeando? ¿O qué? Todos los carros están pasando por lugares a menos de... Todo uno se ha lanzado encima de mí, otro por un atajo ¿O qué fue? ¿O que están compitiendo conmigo? ¿O todos quieren también hacer carreras callejeras? Entre camioneras, ¿no? Pero bueno, ahí está el siguiente checkpoint ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuarenta y dos segundos para el siguiente? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Esa pista? ¿Qué hueta? ¡Fal! Sinceramente que hasta me está doliendo ahí el dedo ya Por apretar ahí el gatillo que... Que es el acelerador R2 Ya salieron los R2 Por si no sabía ¡Ah! Lo configure así en el mando Bueno, treinta y ocho segundos para el siguiente ¡Ah su madre! Todos son cortitos Parece que son checkpoints bien juntos La mayoría Un minuto tanto ya para el siguiente ¡Ah! ¡No! ¡Taxista de shit! Eso es, eso es ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Demonios! Me metí por el lado equivocado ¡Tama! ¡Odio! ¡Odio! Entrar por esta parte de donde están esos caminos estacionados No sé, son como muros Y para esquivarlos es una mamada Treinta y seis segundos Creo que ya fue ya Con eso ya perdí Y justo es la meta No puedo creerlo Ah, no, sí, sí, llego, sí, llego, sí, llego Ya, pensé que no ¡Uf! 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 A las justas ¡Uf! Vamos a la siguiente carrera Creo... Ah, espérate ¿Cuántos carreras ya me faltan? A ver Muéstrame, muéstrame Ok, faltan dos aún Ah... Vamos a hacer este sprint Y vamos a hacer El de radar más que queda ahí por ahí Quítense, quítense Estoy de apuro acá Este es un... ¡Eh, eh, eh! Que no empujes, chistoso No, no empujes No empujes Que te mando a volar, ¿eh? Tranquilo, pinche carro rojo Que pareces... Ferrari Parece un Ferrari Ese carro que estaba a mi derecha Creo que en realidad Era un Toyota No sé Todos los carros A veces parecen iguales De cierta manera, ¿no? Como por ejemplo El Toyota Yaris No sé Se parece mucho a otros carros Que son los estándar Supuestamente A los que les dicen Sedán, creo, ¿no? No sé Yo no sé mucho de autos Yo solo sé que El Lamborghini Es uno de los más rápidos Y por eso lo tengo acá en el juego Usándolo en este momento Claro que antes Al principio, ¿no? Si es que ustedes ya me siguen Desde el principio Del best Del gameplay Yo jugaba con un Toyota Supra O sea, cuando lo compré, ¿no? O cuando lo gané Cuando lo compré, creo No me acuerdo Bueno, la cosa que... Ay, no Y ahora los policías Se me van a frear Gracias, eh Taxista Ahora sí me hizo un favor Eh... Bueno Esos carros que usaba, ¿no? Eran buenos Ay, no, policía Ah Condición 5 Lo mato, lo mato, lo mato Bueno, no lo mate Ya había hecho los hitos Bueno, ya les hice, claro, ¿no? Pero... Igual No, está ganando ese... El cerrado ha sido visto Con rumbo al oeste Por Racing Road Pondremos controles en un radio de 10 manzanas Os informaremos No, me está ganando ese... Vuelve, 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 vuelve Ok, hay un atajo enfrente Está igualito que yo Ah, te cagaste por ese atajo Malísima ese atajo Por ese sí Vamos, vamos Que no me pasen los desgraciados estos Quítese 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 Porque dije que lo iba a matar rápido Pero no murió Vamos, vamos, carrito Vamos Ahí está Lo agarraron Con ese Necesito unidones De refuerzo Lo antes posible Ya lo agarraron a uno Ahí Me han dado más espacio Pero tantos policías De condición 5 Qué abuso Creo que este es Cross Ah, no Es un carrito blanco No Común y corriente Demonios Carros estúpidos Déjeme Ahí está la meta Ahí está la meta Pero ahora voy a estar con los polis ¡Tamare! Bueno Ok Yo lo voy a dejar hasta aquí La siguiente carrera Ya la veremos en la siguiente Y justo ya hacemos Yo creo lo 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 del Número 2 De la Blacklist Así que espero que les haya gustado Esta parte En el For Speed Was Wanted Y A la verga Nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Voy a morir aquí Nos vemos Chao